Mía Itá, José Uli Barrena, vive en Arteta, en Casa Fanticorena, y realmente allí es feliz. Para él es su centro, el centro de su vida. Allí es donde manifiesta su manera de entender la cultura, su escultura y la etnografía como parte de la cultura. Me preocupa el entorno de mi vida y pasarlo a la plástica étnica nuestra, con su estilo euskariano. No le importa en absoluto si su pasión por la etnia molesta en la administración o en cualquier sector de la sociedad. Somos o no euskaros, no más. ¿Para qué quieres darle más vueltas? La vida con José no es fácil. Él es él y la gente le tiene que tomarlo como es. Lo que quiero es salvarme de toda esa modernicolaridad. En París expone en dos ocasiones. Pero luego él encuentra su manera de expresar esas inquietudes y esos aprendizajes técnicos a través de lo que él ha llamado la etnia navarra. José ha sido una persona muy comprometida, sobre todo con la historia de Navarra. ¿Nos creemos nosotros hijos de este reino navarro? José nos enseñó a valorar el trabajo que habían estado haciendo durante toda su vida. Es un museo absolutamente singular. Para mí refleja la manera incluso en cómo tiene de expresar la identidad de su pueblo el escultor José Uli Barrena. Durante los siete años que vive en Venezuela, trabaja en escultura monumental bastante y realiza allí también varias exposiciones. Le contrataron para que hiciera una virgen. Y él hizo una virgen un poco, digamos, de color autóctono. Y la tapiaron. En aquel pueblo mataron 91 peralteses. Él vio cómo fusilaban a tres jóvenes en la vuelta del castillo mientras se abrazaban. Y es lo que representa la escultura. 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 Gracias por ver el video